Amigos en San Patricio ¡Ey, San Patricio! ¿Salimos? ¿Pero qué San Patricio ni qué San Patricio? Esa cosa de europeo, lo mismo que Halloween ¡Ajo, ajo, ajo, ajo! ¡25 de Mayo! ¡Locro! ¡Carajo! ¿San qué? ¿San Patricio? ¿El de vos de esponja? ¡Patricel! ¡Me muero! ¡Hashtag, me muero! ¡A tomar muchas sorpresas! ¡Hashtag, descontrol y selfies! ¿Cómo tomo una birra? No, no, yo no, queda dieta, no, no, mejor voy metiendo, no Dale, careta, te comiste tres hamburguesas recién No, pero nada de cerveza, boludo, nada de cerveza, no No, es que es igual a cuando me dicen ¡No voy a tomar nunca más cerveza! Y pasa el tipo, ¡cerveza, no me digas! ¡Lo siento en qué día! ¡Qué cotidiano! ¡San Patricio, Perri, hoy me la doy acá en la pila! ¡Nos hicimos mierda, ¿me escuchaste? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Agarro a la noche de Irlandesa y le hago brrr!